Hola a todos, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Splatoon 3 Y como veis, tengo el rango S Plus, claro Y como veis me está yendo super bien, perfectamente vamos, ningún problema Pero esa no es la cuestión Y es que al conseguir el rango S Plus, la semana pasada creo que lo conseguí Se me ha abierto un nuevo modo de juego Que no sé de qué va, no sé para qué me va a servir Pero que son los combates de rango X Vamos a aprovechar esto Que están aquí, aquí Combate X, pon a probar tus límites contra los mejores en intensísimos combates Que me van a dar por todos lados Pero bueno, yo quiero probarlos aquí, me he estado reservando a probarlos con vosotros Así que nada, vamos a darle Los combates X se disputan en dos divisiones, cada una con sus propias clasificaciones La división Sepioca y la división Arome Antes de participar tendrás que unirte a la división más acorde con tu ubicación La Arome, vale Pues nada, vamos a ver qué tal el combate de rango X Pues allá vamos Primer combate, pintazonas Por cierto, me gustaría recordar que este fin de semana hay Splatfest de Zelda Tears of the Kingdom Y que ahí os espero Ya está Os espero con el Team Sabiduría Venga, ya he hecho muchos spoilers A ver, el sábado A las 4 horas pañuelos Ya está, ya paro De spamear Vale, a ver Pintazonas, ¿no? No es lo mío Y menos jugando aquí La verdad es que jugando en el ordenador lo veo todo súper raro Me tengo que acostumbrar Así que disculpadme si manqueo mucho Sinceramente, no sé cómo he llegado a rango S En plan, si yo he llegado a rango S Cualquiera puede llegar a este punto De nada, equipo Vale, vamos a pintar un poco por aquí Yo también tengo de esos, ¿eh? Vale, pintamos Cuidado Madre mía No estoy haciendo nada Pero me están salvando el culo todo el rato Sino por ahí Era mi oportunidad Y la he desperdiciado Me ha faltado un golpe, creo Dos Bien Y creo que acumulas energía con estos combates o algo así No lo tengo muy claro Ahora lo veremos A ver qué pasa Antes me gustaba más el tiburón Porque ahora tiene unos momentitos de inmunidad Y eso no me acaba de Era mejor cuando podía espamearle Vale, por ahí Nos ha andado pero bien Que al menos yo tiro a mi especial Que se lo cargan siempre Y no vale mucho Pues sí, pero bueno Mejor que las latas Para este modo al menos Vale, al menos eso Contador detenido Así está bien No hay nadie por aquí Me ha parecido ver a alguien Bien Yo siempre intento conquistar las zonas Porque cuando les frenas Se les añade el contador Ahí lo veis Igual que a nosotros También se nos añade Por supuesto Vale, el de atrás El de atrás El de atrás ¿Ves? Por ejemplo Ahora tendríamos que Exacto Estoy yo solo en un momento Tío Madre mía La jugada de mi vida Tú Me mataba dos Y esa es la jugada de mi vida Podría haber habido un tercero La verdad Que hubiese estado Francamente bien Pero bueno A ver No está tan perdida Igual bastante Pero Esto no explotará tiempo Yo creo O sea que Temos que frenarlo antes Bien Vamos allá Justo me activa eso Es que es increíble Es increíble Supongo que Bien Bien Vale Luego lo digo Lo que iba a decir Que si no Me distraigo Vale Tenemos ahí Entre medio Uy Que miedo me ha dado No sé si se habrá visto Un vídeo Pero he tenido Un bajón A cero FPS Literalmente Se me había quedado Parada la pantalla Vale Al menos Les he matado Del rodillo Podéis dejar de morir Por favor Que yo muero mucho también Pero Ahora es importante Lamentable Bueno Hemos perdido Ahora sí Oficial Podríamos haber Habernos ahorrado Que nos hubiesen ganado De parizón Pero Es lo que hay Entonces yo Ahora supongo Lo que pasará Es que Me asignarán Una derrota Evidentemente Y que habrá Un límite De tres Como en el otro Modo ¿No? No Digo yo Vamos a ver Qué pasa Todos señales Medallas De plata Qué mal Vale 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 Creo que lo entiendo Creo que lo entiendo O sea Simplemente aquí No es Ganas O sea Pierdes tres Y tal Sino que es Lo que hagas En cinco combates Vale Vale Lo cual puede salir Muy bien O muy mal Evidentemente Pues nada Vamos al siguiente Segundo combate Estaba pensando Que espero Que no se desconecte Nadie En ningún combate Porque sería Un poco Un poquito Follón La verdad Si ya va a quedar Largo el vídeo Mi intención Es no cortar Ningún combate Vale Simplemente Dejarlos íntegros Y ya está A ver El pintazonas Lo estoy liando Pero bien Lo bueno y malo Que tiene Es que o dura mucho O dura muy poco Me mataron Muy buena Sniper Le he visto morir En mi cara Vale De verdad Que lo del cangrejo Es increíble Y luego lo uso yo Y no doy una Por ejemplo Esta partida Tiene pinta Que va a ser De las cortitas O espera Tengo una bomba Genializante Puede cambiarlo todo No pero es que Nos están haciendo Mucho cambio Y ese último Cubazo ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Ves? Estas de las cortitas Ay de verdad Qué mal Qué mal Qué mal Todo mal Voy a quedar Con puntos negativos No sé si esto Afecta Es lo que tenemos Que ver No sé si afecta Al marcador De De los combates Formales Y tal Ahora tengo curiosidad Bueno Ya lo veremos Vamos a ver Qué sale ahora Por si sale algo distinto Pero no creo He matado a una persona Qué grande No Vale Pues Vámonos Al siguiente combate Pues Tercer combate También en Pirañalandia Espero que sea Un poquito más largo Que el anterior Y algo Algo que también Me he podido fijar De este modo Es que No es como Los combates Formales Que entras Y son Cerrados Y que luego Los puedes dejar Pero retomas Con el mismo O sea Es como Extraño Porque Esto lo digo Porque me ha Desconectado Mientras busca Partida Para variar Un poco Casi Y No me ha salido Lo típico De ¿Quieres continuar Como lo dejaste? O sea No sé No es extraño Supongo que es porque Siempre son 5 5 5 5 5 5 Y da igual Si lo dejas Porque no tienes Nada Que Retomar No sé Paridas Extrañas Vale Por allí Mira loco Que no me hayan matado Cuando estaba poniendo Eresi Cuando literalmente Estaba totalmente Desprotegido Hay que pensar De tu habilidad Y que te lo diga yo Genial La jugada Del día De momento Junto a la Doble kill Que me he hecho antes No pero de verdad Entro a estos combates Y es un no parar Todo el rato Haciendo cosas Luego me meto A un territorial Amistoso Es que Es una diferencia Tan Burda Yo lo exploto Pero aquí Vale Lo he hecho Más que nada Para recuperar Tienta ¿Qué es esto? Por ahí Una bomba A ver Sé que yo debería Ir más adelante ¿Vale? Todo el rato Pero Es que de verdad No sé jugar Así Bien, bien Ix No, por favor No, no Esta historia Ya la he vivido Quintad No Qué mal Vale Mata un rodillo No sé ni cómo Sinceramente Pero bueno Me alegro Venga Vamos por aquí A ver Es que Qué pesadez No lo tenemos mal Evidentemente Pero Me encanta tirar bombas Para unos Y que se las coman Otros Yo creo que es la gracia Las robobombas Me voy de aquí Porque madre mía Esta gente Tío Me estoy oliendo Lo que no quiero olerme Que es la derrota Madre mía Se nos desconecta Uno Es que ahora estamos en Vale tío Da igual si ganamos O perdemos Muy bien En teoría Que no sé Mira esto es algo Que también podemos mirar A ver si se cumple Si perdemos Me lo suman A la energía Esta Mala o no No, 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 no No sé lo que Al japonés Este Lo siento Japón Tienes en tu frase Madre mía Soy Jesucristo Vale Pero es que no vamos a aguantar 66 segundos Con esto Imposible Si tuviésemos 4 Mira no te digo yo Pero de verdad se nota Tanto La diferencia numérica En Splatoon Es una barbaridad Y encima ya es que a poco O sea que Tengo la sensación De que hemos perdido Teóricamente No deberían contarlo Como derrota Porque en los otros modos No lo hace Pero vamos a ver Que pasa aquí Si hemos perdido Lo sé A ver Como uno más jugadores No se cuenta Como derrota Lo de la energía Tendría que haber salido Ya y no ha salido Vale Simplemente no se cuenta Muy bien Otra vez en Callejones Crustáceo La verdad es que nunca había leído El nombre del mapa Increíble La verdad Pero bueno Vamos allá Espero ganar Una Tío Una Es que la otra Íbamos a ganar Pero de verdad No voy a culpar A que fuésemos 3 Porque creo que cuando Nos han adelantado A uno Éramos No éramos 3 Éramos 4 O sea que Dios Doy gracias Odio las katanas Te lo juro Odio Usarlas Y odio luchar Contra la gente Con katana ¿Por qué me tiras La bomba ahí? Me pone muy nervioso Vale Cuanto odio Esta tío Pinta feo Pinta muy feo Vale Ves al de la ametralladora Lo podría haber matado Pero pues no Y a este no Porque me vuelvo loco Pero bueno No sé cómo Les hemos cogido las zonas Un momentillo Y les hemos sumado 60 segundos Que bien vienen Somos superioridad numérica Ya podéis estar pintando Pues no Vale Es que estaba mirando La distribución de armas De nuestro equipo Y a ver No está tan mal Realmente Somos Yo debería estar Al frente Y el del rodillo Tan Bueno El del cubo Más bien O el del rodillo Y el cubo aquí Y el otro De back Rainer Creo que se llama Si soy sincero Me invento bastante los nombres Pero es lo que me suena ¿Vale? ¿Quién me está pegando tanto? Vale Bien Fuera Y el man Es el de la cara Me han dado Nos quitan Joder Íbamos muy bien Pero una vez más Esto me demuestra Que si no estoy yo El equipo Vale Vamos a intentar Eso es Mira Esto yo lo uso Más que nada Como distracción Y si lo piensas Así No está tan mal Así que Ay no Yo en Splatoon Voy por él Por Lachas Madre mía Es que están todos En nuestra base Campeando De verdad Odio la gente Que hace estas cosas Porque ya es imposible Salir Básicamente Y para cuando salgamos Ya se ha acabado Bueno yo lo que decía Por Splatoon Voy por rachas Siempre que subo de rango Me va fatal Y luego empiezo a mejorar No sé cómo Pero bueno Ahora como acabo de subir A S plus Pues voy fatal Pero bueno Me gustaría redimirme Algún día Porque llevar tres derrotas No es lo mío No es lo que suele pasar Pero bueno Oye ¿Qué le vamos a hacer? Este supongo que sí Que me lo van a contar Porque no ha pasado Nada extraño Exacto Así que nada Voy Subí de catálogo Luego tiramos Vamos al siguiente Volvemos a Pirañalandia A ver La verdad es que hemos tenido Más suerte En Pirañalandia Que en el otro En Callejones Crustáceo Creo que Bueno Vamos a ver Uy Que bien Me han pintado la pared Por cierto Este palo Lo metieron Esta temporada Creo Para tratar De solucionar El problema De que los escenarios Se quedan pequeños Y que pueden Dar con el sniper Desde cualquier lado No pero es que Es verdad Que hay escenarios Que se quedan Ridículos Y este es uno De ellos En realidad Pues si no me equivoco En Splatoon 2 Ya era así Toma ya Madre mía Esa ha pillado Por todos lados Igual que yo Vale A ver Tiramos bomba Por aquí Y no lo No puede ser Me da mucha rabia Cuando se quedan Un toque Pero mucha Mucha Me siento un fracaso La verdad Espero no ser Muy hateado Por este video La verdad Tengo videos En mi Switch Demostrando Que sé jugar Cuando quiero Uy Que susto Yo no tengo problema En enseñarlos Si ya enseño esto Que estoy jugando fatal Los videos Que les juego Bien Pues mira Sin miedo Al éxito Bien Al menos Me lo he cargado Tío Yo que sé Venga dale A ver Esta está Muy empatada Pero tanto Que no No avanzamos Y los otros Van ganando Entonces Si nos vamos Quedando así Todo el rato Al final Pero que me ha dado Si estaba apartado De todo peligro Ves todo el rato Así Empatados Las coges tú Las cojo yo A ver Contra notura Vale Vale bien Esto es bueno Madre mía Es que de verdad Por todos lados Y esto ya Pues no es bueno Nada bueno Si me preguntan Mira De verdad Más vidas Que un gato Casi O sea Él se salva Pero yo no Encima es el que estaba Matando todo el rato Que todo el rato Se quedaba un golpe Y se ha podido salvar Que mal Que mal Que mal Todo Venga vamos Voy a llorar Con tanta partida Perdida Creo que no voy a entrar A este modo Nunca más Vale Vale bien La he dejado puesta Al menos Oye Mi herencia Mira Mira me he cargado uno Con eso No me lo puedo creer Esto pasa una vez Cada Vamos Evidentemente Porque estaría ya tocado Bueno Oficialmente Otra partida Perdida Yo ya no puedo más Tirarte el carro De verdad Ha llegado un punto Que ya Esto es Insufrible Simplemente Es que no sé Tío No sé Qué más hacer Ya Solo tengo ganas De la nueva temporada En junio Probar armas nuevas Y ver qué tal Porque de verdad Yo con las armas Que hay ahora No Ni con ninguna Todo son excusas Pero es que Va por racha Luego hay veces Que soy invencible En fin Cuando tenga una buena racha Yo prometo Traer otro vídeo Haciéndolo todo bien Pero hoy es un todo mal Todo mal Cuatro derrotas Vamos a ver Si a la quinta Va la vencida Porque no he ganado Ni un combate hoy De verdad Qué desesperación Por cierto Mientras espero ¿Veis la pantalla De ahí del fondo? Muestra el combate De rango X Que no me había fijado antes Me he fijado Justo ahora Y súper tarde Pero bueno Ya es el último O sea Qué más da Vamos allá Encima creo que Todo el rato Me toca con la misma gente Solo que nos cambian De bando Literalmente Creo que somos La misma gente Todo el rato Cambiándonos de bando O sea A ver Uno o dos nuevos Habrá ¿Vale? Los de las duales Estos Los dos De ambos bandos Creo que no estaban Pero el espléndido Diría que era El rodillo De antes Que iba En el otro equipo Vale a ver Y como no La katana Que seguro que es Ah no Pues no es El otro se llamaba No sé qué No sé cómo se llamaba Pero era un nombre Así un poco De coña Vale a ver Qué pesado Qué pesado Qué pesado Es que veis Por qué no puedo Con los que llevan katana Pinto 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 Bien Vale Me quito la trayectoria Porque si no me comen Básicamente ¿Qué? Estaba muerto Estaba muerto Tío Estaba muerto Ya Claro Lo malo es que Nosotros llevamos El doble Que ellos De contador Estaba saltando ¿Cómo me has dado? Cuéntame tus secretos Esto ya es Esto ya es Es desesperación Pura Básicamente Reírse por no llorar Y llorar un poco También Estoy llorando Pero bueno Cualquiera lo haría Muy bien Que quede claro Verás tú Verás tú Los resultados Ahora Para uno que teníamos Opciones de ganar Y se me desconecta Es que yo creo Sinceramente creo que hoy Estoy maldito La verdad Porque otra explicación No la encuentro O sea Increíble De verdad Pasad por el directo Veréis que juego Mejor que aquí O sea Horrible Pero bueno Vamos a ver Qué tal Los resultados A ver Cómo va esto Porque yo ya 1415,2 Eso mucho Ain Qué dice esto Hombre Mucho 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 No es Vale Ah Vale O sea Vale 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 Ya lo veo O sea Lo que hemos hecho ahora Es tener Una primera toma De energía X Y luego en los siguientes Si que irá subiendo Bajando Entonces yo empiezo Con un 1415,2 Que es poquísimo Porque ahí En la imagen Salían dos mil y pico Y ya pues Iremos subiendo Bajando Vamos a usar la caracola Y ya está Pues espero que os haya gustado Mucho mucho Este vídeo Si veo que os gusta mucho A lo mejor hago una parte 2 De los combates de rango X Que sea así que Para verlo nuevo Básicamente Que sea así que dejéis vuestro like Ahora sí Y nada Nos vemos en el próximo Chao chao